¿Qué pasa? Sí, ya sé que estamos acá, ya estamos todos, ya nos conocemos bastante. Bueno, está bien, está bien. Ya no me pongo nerviosa, ¿vieron? Están todos acá metidos y no me pongo nerviosa. Bueno, hola, ¿cómo están ustedes? Bien, me alegro mucho. Yo tenía idea de contarles lo que charlamos con Maruca, con mi hija y con su pareja el otro día en el auto. Fueron tres horas y pico o más, no me acuerdo, porque un poco me dormía en el asiento. Yo me duermo en el viaje. Bueno, y charlábamos, ellas me explicaban, querían explicarme esto del amor, del amor entre ellas. Y yo lo entendí, porque bueno, uno quiere, uno quiere, ama, dicen así, aman. Y entonces cuando se ama, se ama, no importa a quién se ame. ¿Para qué soy yo? No sé, no sé. Ellas me explicaron eso y yo les dije, sí, yo entiendo todo perfectamente. Ay, otra cosa me decían, no tenés que decir más, todos somos buena gente. No, no, no se puede porque todos, dice varones, me decían ellas, ¿no? Tenés que decir todes, porque todes, o les quiero mucho, les, bueno, no sé, en vez de los decirles, está bien, lo quieran hacer, que lo quieran hacer. Es un idioma, lengua, lengua, lengua inclusiva. Así me enseñaron, yo creo que hasta me lo escribí, porque no me acordaba yo. No, terrible, terrible, las cosas que uno aprende en esta historia de vida que tengo. Bueno, ¿qué otra cosa me dijeron? A ver, ah, esto de las parejas, otra cosa que no entiendo, o qué sé yo, si entiendo, no entiendo. Ahora las parejas se van jovencitos, son 14, 15 años, van de vacaciones juntos. Eso es la modernidad también, porque las chicas, es igual que los muchachos, quieren estar juntos, y los padres dicen, está bien que estén juntos. Bueno, muy bien, entonces se van todos de vacaciones. Las chicas con los chicos, o las chicas con las chicas, o los chicos con los chicos. Todo es así, pensar que en mi época, ¡ah! En mi época, en mi papá, no me dejaba ir al cine con mi novio. ¿Qué me va a dejar ir al cine con mi novio? Hoy día, otra de las cosas, las chicas, no tienen derecho nada a pasar antes, como antes. Antes decía el muchacho, decía, adelante, le abrían la puerta y él pasaba atrás. Según ellas, es para verles la parte de atrás, a la colita. ¿A ustedes les parece muy bien? Bueno, la verdad, qué sé yo. Hay tantas cosas que pueden ser, y que son ahora. Ahora mismo una chica deja que le arrimen la silla. No, ¿cómo le va a arrimar la silla? ¡Oh! Y en mi época, me encantaba cuando yo pasaba y me decían, me silbaban. Así, yo no sé silbar, pero hacían así. Y yo me da, ¡oh! Y me sentía que era una princesa. Hoy día parece que soy invisible, no me ve nadie ahora. Porque era linda yo cuando era jovencita. Era linda. En el pueblo, en el pueblo era conocida. Mi hermana también, ¿eh? Mi hermana era muy linda, su rey. A las dos nos decían cosas y estaban más contentas. Ahora, ¿cómo te van a decir algo? Te ofenden si te dicen algo. Ahora las chicas van a trabajar. Cuando llegan, les dicen, hiciste la comida, limpiaste los pisos. Porque él, a veces, llega temprano. Entonces ellas vienen y quieren que también ayuden la taza. Me parece divino eso. Eso sí, que me hubiera encantado que sea así. Ay, perdonen, perdonen, por favor. Ay, sí, por favor. ¿Qué hay de morfar esta noche? ¿Con qué me vas a deleitar? Porque el pastel de papa no me gusta, ¿eh? Pero, por favor, José, estoy hablando justamente de esto. No te das cuenta que yo hablo de estas cosas y vos me venís a decir esto, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué? Me pongo tan nerviosa yo. Aprendo cosas, pero no las puedo poner en práctica. Bueno, voy a ir a hacer la comida. Ay, el pastel de papa no le gusta. Cuando se lo sirvo, no se lo come todo. Ay, 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 ay. Bueno, les dejo un saludo. Me voy a hacer la comida porque él tiene hambre y no es capaz de ponerse nada en la plancha. Para poner un bife en la plancha, no. Bueno, ya los dejé, ¿eh? Corten ustedes porque yo me voy.